Música Estamos con Karina, una de las organizadoras del torneo Vole Mixto Indoor, que se está jugando hoy en Arenales ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes, y bueno, primero ante todo Muchas gracias por venir Sí, realizamos este torneo porque estamos Acostumbrados a hacerlos en todos los pueblos Y esta vez dijimos la oportunidad ¿Por qué no dársela a Arenales? Bueno, están en un muy lindo gimnasio Hay mucha cantidad de participantes Así es, por ahora tenemos cuatro equipos Nos faltaron dos que son de Junín Que por tema de tiempo no pudieron venir Pero bueno, seguramente se acercarán durante el día Bueno, hace mucho que empezó, Karina Y más o menos empezó como alrededor de las 3 y 30 horas Bueno, y esto, ¿cómo es el torneo? ¿Cómo se diputó? Estos ahora están por zona de perdedores Y por zona de ganadores Lo vamos a hacer todo contra todo Pero lo dividimos en dos zonas Bueno, y acá hay una inscripción Así es, hay una inscripción Mixto, como lo verán, cuatro mujeres y dos varones En donde hacemos primero, segundo, tercero y cuarto puesto Bueno, y también le están proveyendo la indumentaria Y también un poco de... Así es Por el tema del calor del día Así es, porque si no, imagínate todo el día Lo que es esto, lo que sería, ¿no? Bueno, también hay premios al final Así es, el primer premio sería un lechón Segundo, tercero y cuarto Sería trofeo porque, bueno Gente tenemos de Roja Cañas, Ascensión y Arenales Bueno, variado de toda la región Así es, ya como que estamos acostumbrados a todo esto Están fomentando el BOA Y aparte trajeron un árbitro de primera calidad Exactamente Pagamos aparte Y bueno, tenemos pensado hacerlo la próxima Pero también con equipos femeninos Que sabemos que hay en todos lugares buenos equipos femeninos Así se extiende un poco más Bueno, ¿este sería el segundo torneo que están realizando? Así es, este sería el segundo que estamos realizando ¿Cuándo tienen pensado realizar el próximo? No, no sabemos todavía Es cuestión de juntarnos Somos cuatro que nos juntamos Bueno, ante todo también quiero agradecer a las firmas comerciales Que gracias a ello con eso pagamos las indumentarias De todas maneras podemos hacer lo que es primero, segundo y tercer cuarto puesto Bueno, que tengan mucha suerte Que se siga aumentando la cantidad de participantes Y bueno, seguramente que a correr del año Más con el tiempo, con un poco más de frío Seguramente se va a incrementar Obvio, ni hablar Eso es cuestión de organizarnos y nada más Muchas suerte No, gracias a ustedes, adiós No, gracias a ustedes